Bueno, paso a comentaros algunos detalles acerca de este vídeo que vais a ver en concreto. Realmente este vídeo estaba enfocado, o sea, estaba pensado incluirlo en el vídeo, yo voy a incluir el siguiente a este, que es un 10 mi dieta, pero he visto que, bueno, es un vídeo en el que, joder, como me estoy enrollando, ¿no tío? Total, que quería grabar un vídeo, ¿vale? Dentro de este mismo vídeo quería incluir mi planteamiento actual de dieta y entrenamiento, pero me ha pillado por la mañana así recién entortado, recién desayunado y con una torta increíble encima, entonces se me estaba alargando la vida, ¿no? Me he dado cuenta de que estaba ahí en babia, explicando cosas y cuando me he dado cuenta tengo un vídeo como de 5 minutos así explicando mi planteamiento, y digo, mire, no, 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 coño, paso, o sea, lo pongo en otro vídeo aparte, y ya está, entonces será un vídeo en el que explicaré, en este vídeo voy a explicar mi planteamiento de dieta y entrenamiento actuales, y pues ya el siguiente vídeo haría uno completo de un día en mi dieta, ¿ok? Vale, pues eso, ya está, así que espero que os lo disfrutéis, no, tampoco es eso, no, no, tampoco creo que os lo gocéis tanto, no, creo que lo disfrutéis, lo disfrutéis, lo disfrutéis, que yo que sé, que lo veáis y espero que os sirva, ¿no? No, 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 ni qué os gusteis, así que ya está, pues eso, venga, hasta luego. Yo voy a mostraros mi protocolo actual de Titanos hasta hoy domingo, ahora luego lo tendré que vería en función del peso y de seguir incrementando calorías y tal por la dieta inversa. Vamos a este un día de refri, que normalmente suelen hacerlo los lunes después de la descarga. Este día de aquí, es de refri, que bueno ya veis las cantidades de consumo. Valemos mucho las grasas y tal, 100 gramos máximos de azúcar y la proteína oscila entre estas cantidades. Días de low carb, que son el resto de días, este lo coincido con el entrenamiento más intenso de la semana, lunes. Y este pues, el resto de los días que son en principio, dependiendo de si no va mal nada en la semana y no puedo organizarme de otra forma, pues de martes a viernes, estos días, con estas cantidades. Y dos días de descanso, que suelen ser el sábado y el domingo, y coinciden con estas cantidades. ¿Cómo distribuyo el entrenamiento? Pues vamos a ello. Bueno, pues de esta guisa, ¿vale? Tenemos el lunes, ¿vale? Un entreno de fuerza intenso, en el que ahora os explico. Y entrenamiento de abdominales completo. También os explicaré ahora el resto de los días. Martes, entreno de fuerza más abdominales blandas, es decir, la parte menos intensa de las abdominales. El entrenamiento que tengo de abdominales. Miércoles hago entreno metabólico más HIIT. Jueves es tal, entreno de fuerza más abs. Y el viernes en HIIT en ayunas. Intento siempre, pues en base a esto, según como se me desarrolle la semana, pues lo voy variando. Vamos al entrenamiento de fuerza. Este es el entrenamiento que está así, ahora sí enfoca, ¿vale? Y los pesos que más o menos estoy llevando ahora. Con las A3 y tal. Estas son, si sumas la barra olímpica, es decir, que ya os mostraré también durante el entrenamiento, ¿vale? Pues nada, este es el entrenamiento que sigo, ¿vale? El entrenamiento full body, ¿vale? Con frecuencia 3, como veis aquí. O sea, son 3 días a la semana. De hecho, esto no es lo óptimo de un día para otro hacer un full body. No lo recomiendo en absoluto. Pero lo llevo bien y me gusta hacerlo así. Y de momento no me ha tornado desde mi sistema inmunológico raro ni extraño. Así que lo estoy haciendo así. Pero no lo recomiendo. Siempre hay que dejar entre full body. Dos días de full body y siempre hay que dejar mínimo un día de descanso, ¿vale? Para que el sistema nervioso central se ha recuperado del todo. Entonces, este es el entrenamiento que sigo, ¿vale? Los entrenamientos de fuerza. Y este es el entrenamiento completo de dominales que sigo. Que bueno, sí, es muy parecido al que le pillé a Mr. Marquinos, ¿vale? De su canal. Que me parece muy bueno. Bueno, cuando digo dominales completos digo hacer todo esto. O sea, cuando digo dominales completos aquí. Cuando digo dominales blandos digo estos, que son los menos exigentes. Y cuando digo dominales duros, pues digo estos. Aunque ahora veréis en los entrenamientos que no estoy realizando estos. Porque tengo una pequeña lesión en el trapecio y me impide hacer esto eficientemente. Por eso tengo tan poquito peso también en el precipitar, como ya veréis. Bueno, y a ver, paso ahora al metabólico que estoy haciendo en estos momentos. Vale, pues este es el entrenamiento metabólico que estoy haciendo. Como ya veis, está todo aquí dicho, ¿no? 6-8 rondas con 45 segundos descaso entre ellas. Y este es el circuito que estoy metiendo en estos momentos, ¿vale? Todo bien ejecutado, ya lo veréis, según lo haga y me grabe. Y este es el entrenamiento de HIIT que estoy haciendo ya sea en ayunas o justo después del metabólico, ¿vale? Estoy haciendo ahora mismo unos 6 intervalos, aunque el último 18 me viene arriba. Y de 15 segundos, nunca llego a los 20. Pero vamos, que si algún día se me encajan los 20 en los sprints, pues no, no me preocupa. De hecho, al contrario, no puta madre. Y normalmente hago los 90 segundos de recuperación, ¿vale? Que los hago andando a ritmo rápido. A ver si me puedo grabar también algún día para que me veáis. Y nada, esto es todo. De momento lo mantengo. Que era el entrenamiento que estaba siguiendo a últimos niveles de definición. Y creo que me produce un impacto en el cuerpo metabólico como para seguir manteniendo el punto de grasa. Mientras preparo mi fase de volumen. Y nada, voy a retocar un poco la dieta. A ver si me despierto un poco. Me pego de hostias y a trabajar un poquillo también. Bueno, pues paso a comentaros los ajustes que he hecho, ¿vale? Pues he incrementado básicamente en base a mi peso también. Y respecto a la semana anterior, ¿vale? Para seguir con esta dieta inversa. Que ya sabéis que se trata de ir subiendo calorías hasta los niveles de mantenimiento, ¿vale? En este caso ya estoy en los días de local sobre todo. Que es cuando más se nota. En estos días llega un superávit de 500 calorías. Estos días son muy bajitos en calorías. Es un déficit bastante agresivo. Y estos días, que son los que tienen que tirar más a normocalórico a más corto plazo, ¿vale? Que mi normocalórica está ahora mismo en unos 2.500 calorías a prox. 2.480 y pico, es decir, unas 2.500. Vale, ya se queda con estas calorías en un déficit de unas 150 calorías. Con lo cual no está mal. Ya me va empezando incluso a costar... Me está empezando a costar un poco comer incluso algunos días. Con lo cual es buena señal. De todas maneras, tengo que descubrir cuál es mi nuevo mantenimiento. Porque dudo que sean 2.500. Porque me ha cambiado bastante el metabolismo. Y soy un puto horno que quema grasa. Es decir, todo lo que como lo voy quemando. Entonces tengo que dilucidar a ver cuáles son ahora mis nuevas calorías de mantenimiento. Entonces ya digo. Voy subiendo a la semana unos 10 gramos de hidrato. Y 2 gramos de grasa que se traducen en unas 58 calorías. Y nada, así queda la distribución. Lunes, días de Redfit. Martes a viernes, días de entrenamiento normales. Ya lo conocéis. Y días de descanso. ¿Ok? Pues nada. Si queda cualquier duda me la dejáis en los comentarios y tal. Y procuraréis responder o hacer otro vídeo. O lo que coño sea que tenga que hacer. Pues nada. Ya estoy un poco más despierto. Así que nada. Creo que al final hoy voy a trabajar un poco con las asesorías. Y un poco más. Así que... Chao. No sé. Me olvidaba comentaros que una vez que termine la dieta inversa, ¿vale? Justo cuando ya encuentre mis calorías de mantenimiento. Justo antes de empezar la fase de volumen. Os haré un estudio. Os haré un estudio, ¿vale? O sea, un estudio. ¿Qué coño un estudio? Os haré una muestra de cómo ha sido el proceso. Tanto el de definición. A nivel de fotos. De transformación. A nivel de semana a semana. Como ha ido variando los pesos. A nivel de grasa. Y... Lo entroncaré también con... Con el proceso de... Hostia. La cámara se tiene que estar moviendo aquí a lo loco. Eh... Lo entroncaré también con el proceso de dieta inversa, ¿vale? Y... Veremos viendo, pues lo mismo. Semana a semana. Como ha ido variando el peso. A nivel de grasa corporal. Tanto a nivel de fotos como documentado, ¿no? Y lo haré de la forma así más completita posible para quien le interese. ¿Qué nos interesa? Pues me dais like y ya está. O sea, sencillo. Ya.